fueron la pareja más bonita de TV Azteca pero el amor se acabó y ahora están separados los rumores y separación son cada vez más fuertes y la pareja más querida de TV Azteca podría ya no estar más junta las relaciones entre la frándula suelen ser efímeras más tardamos en darnos cuenta que están saliendo cuando ya están separados pero eso es parte de estar todo el tiempo en el ojo público cada movimiento es analizado y juzgado por eso las parejas que llevan años juntos como la formada por dos de los mejores artistas de la academia nos hacen creer una vez más en el verdadero amor pero ahora parece que todo se terminó para estos talentos de TV Azteca si bien en días recientes Cristina Doval y Ángel Aguilar se han llevado a los reflectores de toda la situación que rodea su relación recientemente se ha dado a conocer que hay otra pareja que podría estar separada o se trata de la formada por los participantes de la academia Carlos Rivera y la conductora de TV Azteca Cintia Rodríguez si algo ha caracterizado a Carlos Rivera y Cintia Rodríguez desde que decidieron conocerla o dar a conocer la noticia es un noviazgo, es la discreción pues pocas veces son las que ha hecho declaraciones que han hecho al respecto tanto en eventos públicos como en redes sociales mantienen su relación fuera de los reflectores pero ahora hay quien asegura que ya están separados la historia de amor entre Carlos Rivera y Cintia Rodríguez ha internecido a gran parte del público que veían a los exalumnos de la academia en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo en México sin embargo su hermetismo ha dado pie a decenas de rumores de prensa de generaciones que aseguran que se encuentran ya separados recordemos que la pareja se casó en secreto en junio de 2022 en una reunión íntima y sus votos saludando al papa se volvieron virales posteriormente anunció la llegada de su primer hijo Leo pero ahora con este nuevo rumor de separación se vivan los rumores sobre la sexualidad de Carlos Rivera y su verdadera relación con Cintia Rodríguez tanto Carlos Rivera como Cintia Rodríguez son dos de los participantes más exitosos de la academia un reality de TV Azteca que nos ha traído grandes estrellas y pues bueno, si bien ambos se conocieron en 2005 la vida llevó al cantante a salir de México en búsqueda de un sueño pero su regreso en 2015 cuando la conductora le invitó a una entrevista para su canal de YouTube la atracción fue inmediata y comenzaron su relación que los llevó a contraer matrimonio en 2022 no sé, yo insisto en lo que dicen algunos rumores yo creo, yo siento yo, es mi opinión muy personal que Carlos Rivera, pues bueno, es gay no creo que hubieran tenido una relación real estos dos yo creo que fue más un tema de contrato un hijo para que haya unas cuantas bocas pero al final, pues bueno es lo que dicen muchas personas es igualmente lo que creo yo que Carlos Rivera, pues bueno, pertenece a la comunidad en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir, suscribirse yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!